¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Diego Fernández al vos todo el estado de raza mexicana que lo llamaste la mano en este momento que traemos un abrazo al-estud de la Cruz México para todas las ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! y ya baila todas las mañanas cuando yo me veo babar todas las mañanas cuando yo me veo babar los que pasan a tu lado la gente voltea a tu así de repasar pero en tu movimiento de un poquito ha tirado se genera falta como no por ese día la gente voltea a tu así de repasar y ya baila la gente voltea a tu así de repasar y ya baila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!